que estén aquí y nos acompañan en estos ciclos. Bienvenidos. Muchísimas gracias, doctor. Esto, pues bueno, tengo el enorme, enorme privilegio, en un doble sentido, de presentar a nuestra queridísima doctora Julieta Fierro, que además de ser una destacada astrónoma, tengo el honor de ser amigo de ella. Entonces, muchos, muchos años. Muchas gracias, Julieta, por tu lindísima amistad. Y esto, y bueno, esencialmente ella es miembro del Instituto de Astronomía ya desde hace mucho tiempo. Es miembro también de la Academia de la Lengua Española en México. Ha sido miembro del Sistema de Difusión de la Ciencia en la Universidad Nacional también. Y bueno, no acabaría de decirles todas las otras cosas, que eso también ha sido miembro de Difusión Científica en el Instituto de Astronomía y otras muchas cosas. Tiene más de 41 libros escritos. Cada año la nombramos aquí en el instituto por recibir 10, 12 premios anuales, así que no acabaríamos la lista nunca. Y es realmente un honor tenerla ahora acá aquí. Maestra, doctora Julieta Guerrero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Pues bienvenidos, qué bueno que están aquí, qué bueno que se acercan a la ciencia. Espero que estén cómodos. Acuérdense que esta conferencia va a ser exitosa. Esta conferencia va a ser exitosa si intervienen ustedes, así es que si tienen preguntas, adelante, levanten la mano, pregunten porque va a ser mucho más interesante si yo contesto lo que ustedes quieren saber, que si yo me echo ahí un rollo inacabable y absolutamente nada de lo que esté diciendo. Yo les voy a platicar de algunos de los satélites de los diferentes planetas del Sistema Solar. Aquí está mi nombre, este es mi correo, es fácil de acordarse de él, es Julieta, después arroba, después astro, como los astros del cielo, punto unam.mx. Si a alguien le interesa estas cuestiones de astronomía, estoy grabando clases de licenciatura, de secundaria y de primaria que están en la red. Si a ustedes les interesa tomar clases de astronomía, por curso Julieta, arroba astro, punto unam.mx, pueden encontrar mis datos o si simplemente se meten a YouTube y ponen astronomía Julieta Fierro. Están las clases, son de acceso público. Por supuesto, si necesitan un certificado de haber tomado un curso completo, pues tienen que inscribirse en la plataforma de la Facultad de Ciencias de la UNAM, pero ahí está mi correo del curso o el otro lo pueden utilizar y me pueden escribir y yo les digo cómo inscribirse si necesitan un certificado. Bueno, pues antes que lo más importante es darles las gracias a la enorme cantidad de personas que organizan este ciclo, a Brenda que debe estar por ahí, Juan Carlos, muchas gracias, al doctor González, a Abraham, en fin, a todo el gran equipo y a todos los trabajadores, gracias Jesús, por organizar estos ciclos porque es mucho más difícil organizar un ciclo de conferencias que venir aquí y echar rollo. Pues yo les voy a platicar de algunos de los satélites del Sistema Solar. Hay una gran variedad de satélites como referencia, aquí está la Tierra y Marte, perdón, la Tierra Venus que se asemeja muchísimo en tamaño, después Marte que está más pequeño, de Anímedes que es el más grande de los satélites del Sistema Solar y después hay muchísimos otros satélites, Plutón pues es más pequeñito, por eso ahora se le considera como un planeta enano y hay multitud de satélites cada vez más y más pequeños. La definición de satélite es un cuerpo que orbita alrededor de un planeta, planeta enano o incluso un asteroide. Por ejemplo, aquí está el asteroide Ida, que es un asteroide irregular, se asemeja al meteorito que tenemos ahí en el vestíbulo del instituto porque los meteoritos son objetos que provienen en general, la gran mayoría del cinturón de asteroides cuando dos asteroides colisionan entre sí arrojan objetos al espacio y algunos caen a otros mundos incluidas la Tierra y por eso los podemos recuperar. Y este asteroide tiene un pequeñito satélite que se llama dáctil como dedo que orbita en torno a este mundo. Es decir, aún los asteroides pueden tener pequeños satélites. Hay 185 satélites estudiados. Tienes que estar calladito o calladita. Gracias. Hay 185 satélites en el sistema solar. Unos cuantos son de dimensiones grandes, solamente 19. Casi todos son mundos irregulares, pequeñitos y casi ninguno ha sido estudiado. ¿Nos pueden poner la luz, por favor, porque hay personas de pie que quieren sentarse? Aquí hay lugares hasta adelante, dos. Y ahí hay... No, no, adelante, pasen, por favor. Aquí hay dos lugares hasta adelante. Yo veo dos sitios allá en la fila que sí. Hay un lugar en medio ahí libre y ya está. ahí hay, ahí hay un lugar allá. Voy a pasar a otro. Ah, ok. Muy bien, gracias. Así es. Bueno. Dentro de... Hay... Por ejemplo, no todos los planetas tienen mundos esféricos. Por ejemplo, estos son los dos satélites de Marte y como ven ustedes son mundos irregulares, parecen piedras comunes y corrientes. Aquí hay otra imagen que muestra algunas de las proporciones de los satélites del sistema solar. Aquí está Venus en comparación Marte y como ven Ganímedes que es el más grande es de dimensiones considerables sobre todo si lo comparamos con la Tierra. Ya. Sí. Perdón, doctor. Adelante. Dejé las luces de mi carro prendidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo bueno es que traje un chofer de primera. Es el director del CIMAT. Imagínense. Es un súper matemático. Pero dicen que los que no son extraídos. Sí, somos. Bueno, la palabra luna significa la que ilumina. Es una voz griega y la palabra satélite significa acompañante. Y esta voz la inventó Kepler cuando Galileo descubrió las grandes lunas de Júpiter y vio que cuando Júpiter se movía en el cielo lo acompañaban estos pequeños puntos de luz que parecían estrellas y por eso les puso satélites. Y ahora usamos indistintamente las dos palabras. En astronomía utilizamos estándares para comparar unas cosas con otras. Por ejemplo, el estándar de los planetas pues es la Tierra, es el mundo que conocemos mejor. El estándar de las estrellas es el Sol. Lo comparamos con otras estrellas. Y en el caso de los satélites utilizamos tanto nuestra Luna como otros planetas para poder entender cómo son. Incluso en mundos como Plutón, Plutón es un planeta enano, tiene cinco satélites, uno básicamente tan grande en proporción a él como nuestra Tierra es en proporción a nuestra Luna y también estudiamos las propiedades de estos mundos para comparar unos satélites con otros. Estos satélites muy grandes comparados con su mundo como la Tierra y la Luna o Caronte y Plutón se piensan que se originaron, son tan grandes que para explicar su existencia se piensa que se originaron por colisión de dos mundos. Se piensa que antaño tanto la Tierra como Plutón colisionaron contra un mundo de dimensiones grandes, en el caso de la Tierra un mundo parecido a Marte, colisionaron los dos mundos, arrojaron sustancia al espacio, esta sustancia formó un anillo alrededor del mundo original y se aglomeró y se formaron. Es decir, la Luna todavía tiene huellas de esta fusión de partículas que la formó después de que colisionó contra la Tierra. Ahora, ¿por qué hay mundos diferentes? ¿Por qué hay mundos pequeños como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte y por qué hay mundos grandes con gases? ¿Por qué los mundos pequeños como Mercurio, la Tierra y Marte tienen poquitas lunas y por qué los grandes mundos tienen muchas lunas y tienen anillos? Esto por la gravedad podría ser una posible explicación, pero lo que se piensa es que todo el sistema solar se formó dentro de una nube de gas y de polvo y los mundos que estaban cerca y las partículas que estaban cerca del sol estaban a muy alta temperatura, muy calientes y todos los gases se evaporaron y solo sobrevivieron las piedras y por eso los mundos que están cerca del sol todos son mundos de roca. La Tierra es básicamente de roca aunque estoy cubierta de agua, Venus es un mundo de roca, Marte también, lo mismo Mercurio. En cambio los mundos que se formaron lejos del sol estaban a menor temperatura, así es que los gases también se integraron a estos mundos y por eso Júpiter y Saturno son mundos de gas, básicamente de aire aunque tienen núcleos sólidos y su composición se parece mucho a la del sol porque nos evaporan. Sí, dime. Supuestamente en los mundos son por decirlo así puro gas y un centrito de tierra y otra tierra, ¿sí? Supuestamente la presión atmosférica es muy fuerte. Efectivamente, si nuestra tierra tuviera un mundo del tamaño de Júpiter alrededor de ella, estaríamos como metidos en un mar de aire y ese aire pesaría muchísimo sobre nosotros. En cambio, la atmósfera de la tierra es bastante tenue y por eso podemos vivir aquí. Si nosotros nos fuéramos a vivir al núcleo de Júpiter nos sentiríamos totalmente apachurrados aunque el núcleo de Júpiter es del tamaño de la tierra. Así que sí, efectivamente tienes razón. Muy bien. A ver, pasa aquí que te dé un dulce para que te acuerdes el estudio de la ciencia es dulce. De nada. Así es que los mundos de roca no tienen gas porque se formaron cerca de objetos muy calientes que evaporaron toda la materia volátil. En cambio, los mundos más alejados son de aire como Júpiter y Saturno. Porque estuvieron muy lejos. Exactamente. ¿Quién dijo que porque estuvieron muy lejos? Tú. Muy bien. Bravo. Tú. ¿Dónde están? ¿Quién dijo? Yo. Yo. ¿Quién dijo yo? A ver. Muy bien. Pues ven por tus dulces. Muy bien. Porque estuvieron muy lejos. Bravo. Así me gusta que la ciencia se entienda y que opinen. Así me gusta. Muy bien. Y además había más sustancia lejos del sol. Sí, dime. ¿Por qué Urano tiene es la misma historia que Júpiter o tiene alguna o tiene algo de diferente? Urano es más bien un mundo de Tiene mucho más hielo y agua que Júpiter y que Saturno. ¿Por eso es de color azul? Azul, sí, por la atmósfera que tiene metano. Es un gas que es como gasolina básicamente. O sea, literalmente es un planeta cubierto de gasolina. O sea, ¿con un cerillo de inserio azul? Sí, pero no hay oxígeno entonces no se quemaría el combustible. Adelante. ¿A dónde se llevan a dónde te llevan? Bueno, ven acá para que te diga dónde te llevan los agujeros negros. A ver, luces. A una dimensión desconocida. Ahorita vamos a hablar de agujeros negros, pues. A ver, ¿tú puedes ver mi nariz? Estira la mano y ve dónde está mi nariz. estira la mano. Ahí. Entonces, la luz de mi nariz ¿qué está haciendo? Viajando derechito hasta tus ojos, ¿verdad? Lo mismo pasa con todos los que están aquí. La luz de mi nariz viaja derechito a sus ojos. Bueno, es como un foco, sobre todo, que me puse crema, entonces brilla. Entonces, toda la luz se reparte hasta todos ustedes. Pero si viviéramos en un hoyo negro, la luz pesaría. ¿Qué le sucedería a la luz de mi nariz? Saldría de mi nariz y se caería. Es decir, un agujero negro es un lugar donde las cosas pesan tanto que hasta la luz pesa. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a suponer que este es el hoyo negro. Vamos. Uy, tiene un hoyo. El hoyo negro, claro. Vamos a suponer que este es un hoyo negro. Hay cosas a los hoyos negros, pero son muy pequeñitos los hoyos negros. Vamos a agarrar muy poquito espacio, sí. Entonces, vamos a suponer que este es un objeto que se acerca al hoyo negro. Es muy difícil que la tine llegue a la luz justo al centro del hoyo negro. Y lo que pasa es que solo lo atrae la gravedad del hoyo negro y se queda en órbita alrededor del hoyo negro. Y poco y poco va cayendo, cayendo al hoyo negro. Pero pasa casi un tiempo infinito en llegar al hoyo negro. Y cuando llega a una cosa, a una superficie que se llama la superficie del no retorno, es como una cascada. Tú puedes ir caminando por el río y si ahí está la cascada, pues vamos por el río, vamos por el río, pero llega un momento que nos caemos por la cascada. Ese es el punto del no retorno, donde no se puede uno escapar. Así es que los hoyos negros tienen una superficie del no retorno y ahí se queda toda la materia pegada y se hace como un holograma con todo lo que ha caído en el hoyo negro. Así es que por eso se dice que hay esta dimensión en el hoyo negro. Muy bien, gracias. Muy bien, Ana, está aquí. Gracias. Así es que los mundos alejados del sol se formaron con gases, con mucha más materia, porque aglomeraron más materia de la enorme nube de la que se formaron y por eso tenían sustancias suficientes para formar anillos y para formar satélites. Es decir, más materia para construir más cosas y además más gases. Ahora, ¿qué nos enseñan los mundos? Bueno, por ejemplo, nos enseñan... Híjoles, voy a tener que traer otro globo porque este se me se me rompió. ¿Me aprietas la llave de mi oficina? No, yo voy. ¿Dónde están? ¿Los globos? Entras a la oficina y ahí donde están los archiveros hay un mueble gris con una puerta y hasta arriba hay una caja llena de globos en mil globos. Gracias. Bueno, ahorita regresamos a esto. Qué bueno que traje un ayudante súper duper. Por eso hay que estudiar matemáticas y ser... Bueno, ahorita regresamos a eso. Muchos de los satélites del sistema solar son pequeñitos, son como piedras. Son como más o menos como... Sí. Y esto se debe también a una cosa que se llama la fuerza de marea. Y para que me lo entiendan quiero que pase un guapo aquí. un muchacho guapo. A ver, pase, muchacho guapo. Ahorita él va a pasar y lo van a pasar a ustedes tres. Pero va a pasar para eso. entonces, vamos a suponer que este es un hoyo negro y que este es una salchicha voladora. Entonces, la salchicha voladora va por el espacio. La, 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 la. Y se acerca el hoyo negro. Entonces, tú vas a hacer la salchicha voladora. Por eso lo escogí guapo. Y aquí está el hoyo negro. la, la, la. Muy bien. Ahora, ¿cómo es la fuerza de gravedad? Porque ya hablaron de la fuerza de gravedad. Cerca del hoyo negro, la fuerza de gravedad es muy grande y jala mucho. Y lejos del hoyo negro casi no hay gravedad y jala poco. ¿Qué le pasa a tu salchicha voladora? A esto se jala mucho, se jala mucho. Muy bien. Se estira la salchicha voladora, ¿verdad? Exactamente. Cualquier objeto alargado que se acerca a un hoyo negro se estira. Se estira tanto que se termina rompiendo. Exactamente. Muy bien. Te puedes llevar tu salchicha voladora, tu piedra y un dulcecito para que te acuerdes que la ciencia es tu. Gracias, gracias. Pues lo mismo les pasa a los objetos extendidos si se acercan mucho a su mundo. Si un satélite se acerca mucho a Saturno, por ejemplo, se va rompiendo y deja pedazos de esa... Exactamente. y por eso hay muchas dudas que están en la... Exactamente. ¿Cómo queda la oportunidad que nos entraron de la que a Saturno? Muy bien. Entonces, lo que él acaba de decir es perfectamente correcto. Se acerca a un mundo a Saturno, se va estirando, se va rompiendo, deja fragmentos que se quedan dando vueltas alrededor de Saturno. ¿Cómo? Se hacen mini planetas. Se hacen mini planetas, exactamente. Por eso todos los fragmentos de los anillos de Saturno son como piedritas de diferentes dimensiones, de diferentes colores, pero son pedazos de lunas rotas. Por ejemplo, en los anillos de Saturno, pues se pueden ver pequeños fragmentos de lunas recién rotas. Incluso mi luna favorita que se llama Julieta, no es en mi honor, es en honor de la Julieta, de Romeo y Julieta. Pero Julieta es una luna de Neptuno, de Urano. Perdón, sí, gracias, de Urano, que está dando vueltas y va a chocar pronto con otra de las lunas y seguramente se va a transformar en fragmentos de anillos. Y ya después se va a hacer. Entonces, vamos a regresar a Mercurio, ahora sí, la luz, por favor. Entonces, quiero que pasen tres personas. Dos, dos y tres. Y ahorita pasan luego estos tres, no se preocupen. Ahorita pasan. Pónganse ahí en fila. Hay muchas estructuras superficiales en las lunas. Algunas lunas tienen montañas. En nuestra tierra las montañas se forman porque chocan las tectónicas de placa y se arrugan la corteza de la tierra. Pero hay otras maneras de formar montañas, como se forman en Mercurio y es lo que nos van a ayudar estos niños a entender. Voy a inflar un globo y lo vas a sostener sin que salga el aire. ¿Te parece bien? Bueno, cada quien infle el suyo. Si saben inflar los, ¿pueden? Ok, perdón, estaba veado. Sosténgalos para que no, exactamente. Ahora vamos a suponer que estas son montañas, bueno, que estas son parte de la corteza de este mundo, o sea, la parte dura que está afuera. Vamos a pegarla ahí. Ay, este no mea. No sé, que el pueblo de México los vea. Y ahora quiero que dejen salir un poquito de aire de los globos y vamos a ver qué le pasa a la tira de papel que estaba ahí pegada. Se arruga, ¿verdad? ¿Qué se hicieron? Montañas. Pues eso justamente le pasó a Mercurio. Mercurio. Se fue encogiendo Mercurio y esto en la superficie se formaban montañas. Muy bien. Lo hicieron perfecto. Muchas gracias. Se pueden llevar su globo. Con todo y su mutuo. Alguien vio mi clase en YouTube antes de venir aquí. Se la aprendió muy bien, qué bárbaro. Son las super clases, sí tomen mis clases, así es que efectivamente esa es una manera de formar montañas. Y Apleto, por ejemplo, de Saturno tiene una cadena montañosa muy grande y probablemente se formó de esta misma manera porque se encogió el mundo y se arrugó la superficie. muchos de los de los anillos pequeños de los planetas tienen órbitas que están en todas direcciones. Quiere con el planeta. Cuando Saturno se formó, pues se formó de una misma nube de gas y de polvo junto con la mayor parte de sus satélites y sus anillos. En cambio, cuando un mundo de estos captura una luna, pues esta puede venir de cualquier dirección. Y por eso es tan interesante estudiar a todos estos satélites que están en cualquier dirección porque son mundos atrapados y deben tener condiciones físicas muy distintas a las del planeta en torno de la que están dando vueltas. Ahora, vamos a analizar dos de las lunas de Júpiter que son particularmente interesantes. Una se llama Io y la otra se llama Europa. No se acumulan con el continente Estas dos lunas están muy cerca de Júpiter y están sujetas a lo que se conoce como las fuerzas de marea. ¿Me pueden poner la luz, por favor? ¿Pueden pasar tres niños, por favor? Que no hayan pasado. Uno, dos, tres. ¡No! 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 A ver, se van acá. Bueno, quiero que tomen ese globo y se lo pongan en la frente. ¿Cómo lo sienten? está medio frío, ¿verdad? Bueno, ahora lo van a jalar y estirar mucho, 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 muy rápido, muchas veces, muchas veces, ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, más, más! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Ahora vuelven a poner en su frente. ¿Cómo se siente? Más o menos caliente. Caliente, ¿verdad? Cuando un objeto se estira y se deja de estirar muchas, muchas veces, ¿qué le pasa? Se calienta, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿te acuerdas de lo que dijimos de la salchicha voladora? Sí. Bueno, ahora imagínate que tiene un hoyo negro de un lado, ¿qué pasaría? Se jalaría de este lado, ¿verdad? ¿Pero qué pasa si tiene otro hoyo negro de este lado? Pues se estiraría de los dos y se están moviendo estos dos hoyos, estos dos hoyos negros, pues todo el tiempo se está estirando y encogiendo, ¿verdad? Muy bien. ¿Pero lo hicieron muy bien, niño? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa con Europa y con Io? Están sujetos a la atracción gravitacional de Júpiter y de los demás satélites, así es que continuamente se están estirando y se están encogiendo, ¿qué es lo que les sucede? Pues lo mismo que a los globos, ¿qué les sucedió? Se calentaron. Se calentaron, así es que Io y Europa continuamente se están estirando y se están encogiendo y por eso están fundidos en el interior. Y esto es una cuestión sorprendente que unos que estén tan lejos del sol que debían estar a menos 70 grados de temperatura o a lo más y suponiendo que tuvieran algún tipo de actividad de decaimientos radioactivos en el núcleo pero si hubieran totalmente enfriados tendrían que estar a menos 140 grados o menos y el que estén con agua líquida por ejemplo como es el caso de Europa pues justamente se debe a que se está encogiendo y se está estirando continuamente. Y lo mismo sucede con Io. Io es un mundo de roca pero está fundido en el interior. Este es el tamaño de Io, este es el tamaño de la luna y este es el tamaño de la tierra y este mundo está fundido en el interior. En la mitología griega Io era una hermosísima damisela y Zeus pues se enamoraba de las chavas terrestres y venía a la tierra a tratar de ligárselas y lo lograba obviamente pero la esposa de Zeus se ponía como loca cada vez que bajaba Zeus a la tierra y Zeus en este caso transforma a Io en una vaca y le dice a la esposa no, no, mira aquí no hay ninguna damisela es una vaca. Claro que él después se transformaba en toro pero bueno son cosas de la vida. Sí, bueno así es que así es que Io es un mundo que se está estirando y se está encogiendo y esto hace que esté fundido en el interior y esto hace que haya muchos volcanes en la superficie de Io es donde hay un mayor número de volcanes activos de todo el sistema salarial continuamente hay al menos seis volcanes que están haciendo erupción las plumas de los volcanes de Io son sumamente elevadas una de los de los de los volcanes de Io se llama Chac que es como el dios maya del agua y la unión astronómica internacional pues decidió ponerle este nombre a este volcán otros se llaman como otros dioses terrestres aquí se ve uno de los volcanes de Io en acción como ven está arrojando materia al espacio estos kilómetros de altitud seguramente han visto al Popocatépetl haciendo erupción que en cambio esto mide trescientos kilómetros y estos materiales logran escaparse de la superficie de Io y forman dos cosas en primer lugar un anillo alrededor de Júpiter es decir este no es un anillo formado por un satélite fragmentado sino es un mundo perdón es un anillo formado por las expulsiones volcánicas de Io pero además Júpiter tiene un campo magnético muy intenso y las partículas algunas partículas que arrojan estos volcanes se ionizan es decir se separan los protones de los electrones están cargadas eléctricamente y el campo magnético de Júpiter las atrapa y se ve esta estructura muy interesante de partículas atrapadas de Io alrededor de Júpiter bueno pues nuestra luna también nos ayuda a entender a otros satélites por ejemplo el que nuestra luna tenga cráteres mucho tiempo antes de que fueran personas a la luna nos preguntamos a qué se debían los cráteres de la luna había dos grupos de personas uno que pensaban que eran cráteres de impacto es decir si una piedra caía en la superficie de un mundo puede producir un cráter y otras personas pensaban que eran cráteres de impacto y otras personas pensaban que podían ser de origen volcánico en México en el estado de Puebla hay estas estructuras que se llaman jalapascos que efectivamente parecen cráteres como los de la luna en este caso en este caso usted tiene agua pero tienen esa misma forma y en realidad lo que sucede es que se filtra agua en el subsuelo llega a la parte de lava que hay en el subsuelo terrestre y esta agua produce una explosión y genera este tipo de cráteres son muy frecuentes en cambio los de la luna como ven se asemejan a estos se asemejan a los cráteres del popocatépetus ahora tiene un cráter grande y uno pequeño y este son es un grupo de jalapascos sin agua y como ven ustedes se asemejan muchísimo a los cráteres de la luna así que algunas personas pensaban que los cráteres de la luna eran de origen volcánico otros pensaban que eran de origen de impacto y ahora que fueron los astronautas a la luna descubrieron que eran de origen de impacto y vamos a hacer unos cráteres de impacto necesitamos a tres chavos jóvenes muchachos muchachos fuertes o chicas y a ver pasa tú y tú y tú bueno tú también no se queden con las ganas tiene que ser fuerte entonces van a hacer unos cráteres de impacto en el pastel por favor con fe le van a alejarse los demás con fe le van a arrajar piedras al pastel no acércate no queremos víctimas tú no 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 duro eh muy bien otro no no tan fuerte a ver no tan fuerte no tan fuerte no tan fuerte muy bien así sí no se lastimó nadie perdón ay qué bueno a ver va no tan fuerte no tan fuerte no 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 tan fuerte perdón no 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 tan fuerte no tan fuerte así bueno quiero que vean cómo han hecho algunos cráteres de impacto notables en el pastel ¿estás tú? no ay una delicadeza absoluta muy bien muchas gracias bueno entonces pues los cráteres de la luna resultaron ser cráteres de impacto perdonen si hice algún daño al instituto de astronomía todos tienen sus dulcecitos para que se guarden que la ciencia es dulce ¿todos lo tocan? sí gracias te puedes quedar con tus pies bueno los astronautas no solo hicieron eso ahora sí que pasen los niños que querían pasar sí pasen todos esos que tienen la mano levantada pero antes cuando vemos cráteres de impacto en otros mundos como por ejemplo el caso de Hiperión como es el caso de Hiperión pues vimos que hubo un impacto inmenso y después un montón de otros cráteres quiere decir que este mundo continuamente ha estado bombardeado por impactos y podemos saber que es una superficie muy joven cuando una superficie tiene pocos cráteres de impacto es relativamente joven es decir aquí hubo lavas en la luna que cubrieron la superficie en cambio cuando la densidad de cráteres es muy alta quiere decir que es una superficie que ha estado más tiempo expuesta a la intemperie y por eso tiene mayor número de cráteres de impacto bueno ahora todos ellos van a hacer algo que han hecho los astronautas en la luna que es hacer una perforación para tomar muestras como en la luna para saber de qué está hecho ese pastel entonces aquí tiene su dispositivo de exploración un popote un popote sí qué curioso toma por lo menos un popote que está entonces todos te puedes llevar una roca sí pero primero vamos a hacer la perforación sí 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 entonces van a perforar el pastel así como con un talado lunar chun 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 van a sacar una muestra como hicieron los astronautas en la luna y la van a chupar y me va a decir de qué está hecho ese pastel a ver de qué está hecho ese pastel de chantilly muy bien y qué más tiene pan tiene pan y qué más tiene vainilla muy bien a ver vuelvo una tomada muestra con otro con otro con otro ya me lo comí ya te lo comí a ver qué más tiene qué más tiene ese helado 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 muy bien pues tiene muchas cosas ¿verdad? es decir ya pueden llevarse su piedra ahí hay una allá abajo la van a tener que lamer para quitarles el sabor nadie quería piedra bueno muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ya quieres tu duda pues justamente lo que hicieron los niños es lo que hicieron los astronautas cuando fueron a la luna hicieron un agujero en la luna con un taladro y tomaron muestras y pudieron extraer sustancias de cierta profundidad para saber de qué está hecha la luna y esto mismo se piensa hacer con otros mundos que quiere explorar sí que se quieren explorar por ejemplo seguramente han escuchado que se ha encontrado agua cerca de uno de los polos de la luna que está relativamente cerca de la superficie sí y mercurio que también hay este hielo en los polos sí y también en la luna se ha encontrado hielo en los polos aquí viene otra pregunta por qué siendo mercurio que más que casi nunca le dan luz de hecho hay personas que piensan que para bueno a ver la pregunta que él dice sabe que hay hielo en los polos de mercurio su pregunta es por qué hay hielo hay siendo el primer tiene la temperatura que usted da el día y amén de esto como tenía mucha lógica del pasado es que ahí se han impactado cometas la atracción del sol gravitacionalmente es muy alta los cometas son mundos que viven por donde está plutón o más lejos y están dando vez alrededor del sol y algunas veces caen al sol y en ocasiones en su camino colisionan contra mercurio y por eso hay agua en esos lugares lo mismo sucede en la luna ¿me puedo otra? adelante si si es impacto por qué las imágenes que han pasado de estos satélites el diámetro de unos es evidentemente de kilómetros pero la profundidad es muy común es una enorme intriga que existe muchas áreas se vuelven a llenar o sea llega el impacto rompe y muele la superficie sale material eyectado pero parte del material queda ahí y vuelve a llenar el fondo del cráter es magnífica su pregunta ahí hay un artículo del doctor del doctor González se puede pedir un autógrafo otros otros de los mundos de los de los planetas también están fundidos por este encogimiento y estiramiento sucesivo y tienen mares en la profundidad y este es el caso de Europa de Saturno y de encelado perdón de Europa de Júpiter y de encelado de de Saturno ahorita ahorita vamos y vamos a ver qué pasa en estos mundos y para eso necesito que pasen tres niños que no hayan pasado que no hayan pasado entonces tres personas que no hayan pasado una dos tres por favor van a tener que trabajar aquí dos en equipo a ver acérquense muy bien ¿lo pueden ver aquí o no subimos si pueden ver la luz si pueden ver ahí bueno aquí hay unos globos llenos de agua aquí tú ven de acá para que todo se están llenos de agua están líquidos lo mismo pasa con la luna Europa y con con este satélite como están vestidos y encogidos el agua interior está fundida y de repente hay grietas en la superficie y qué es lo que sucede entonces tú vas con el van a formar una pequeña grieta en su globo háganle un hoyito no abrochen su globo así no fíjate ahí está sácalo perfecto entonces como ven este que formó un geyser como ven ustedes ella acaba de crear un geyser en una de las lunas de agua perdón no no fue un impacto de meteorito lo tuyo que destruyó esa luna pero tú también formaste un geyser lo que pasa en el caso de este satélite es que sale el agua del interior y como no hay atmósfera se vaporiza inmediatamente y se ven como geyseres de gas no de agua pero estos satélites están justamente contrayéndose y por las grietas se está saliendo agua líquida y lo interesante es que tienen materia orgánica y como saben ustedes aunque no necesariamente vida son compuestos complejos de carbono pues nos hace pensar que en otros mundos en las partes subterráneas de estos satélites pues podría haber algún tipo de estructuras complejas muy bien los tres gracias gracias así que ¿qué es lo que pasa en Encela? tiene un núcleo sólido que está a alta temperatura un núcleo de roca que está produciendo chimene ácido termal es decir una especie de volcanes subterráneos después tiene un líquido producto de este encogimiento y enfriamiento y una corteza de hielo porque está lejísima o sea existe una temperatura muy baja y tiene grietas por esas grietas emerge el agua que está bajo presión porque la corteza pesa sobre ella y salen chorros de agua que se gasifican al llegar a la superficie y producen estos géiseres que se han observado desde satélites así que como imaginarán pues resultaría muy emocionante ir a explorar estos mundos y de hecho hay proyectos europeos por ejemplo uno liderado por Irlanda para ir a explorar Europa y tratar de perforar o al menos estudiar estos adquitos estas grietas de cerca pero a raíz del descubrimiento de agua en Marte en Marte también hay agua es que perdón no terminé de decir eso pero en Marte se ha descubierto agua también agua debajo de uno de los polos agua salobre y que está a una profundidad relativamente baja un kilómetro y medio más o menos así es que pues ahora ha cambiado mucho el tipo de proyectos que se están planeando para el futuro cercano y uno es más bien ir a explorar Marte que nos queda más cerca y hay que perforar menos para descubrir doctora ¿cuánta vialidad le da al proyecto de los no precisamente de llegar a Marte ay pues mire yo creo que dentro de 300 años si vamos a lograr muchas cosas en el en el futuro cercano va a tomar años no lo si 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 como no no eso lo veo muy lo que le iba a decir es que hay planes de ir a Mercurio y instalar ahí las primeras misiones sea considerado ensayar en la luna o en Mercurio lo que sucede es que Mercurio tiene una gravedad superficial parecida a la de Marte y si los astronautas van a Marte tendrían que estar ahí al menos dos años porque solo cada dos años están la tierra y Marte suficientemente cerca como para emprender el vuelo si está de un lado de su órbita la tierra del otro Marte pues el viaje duraría demasiado que a mí cuando están cerca dura como tres meses así es que hay que pero antes de ir a Marte y llevar personas ahí hay que ensayar en otros mundos una posibilidad es la luna y otro es Mercurio justamente porque hay agua en esos lugares ahora el problema con la luna es que ahí pesamos un octavo de lo que pesamos en la tierra usted pesaría como 12 kilos en la luna en cambio en Mercurio pesaría una cuarta parte de lo que pesa en la tierra más o menos lo que pesaría en Marte 20 kilos y sería mejor ensayar en Mercurio que en la luna para ver cómo responde el cuerpo a esta gravedad reducida tiene que algo que ver la DNA hay un récord en el espacio incluso más de suficientes de suficientes el último astronauta en el estación espacial fueron los de suficientes de suficientes sí pero no no tenemos suficientes datos es muy difícil de hacer estadística con un solo número para hacer estadística necesitaríamos un universo más grande de personas sí no estamos fuera para poder verla esa es una sí estamos adentro cómo podemos saber la imagen gráfica que nos plantean los libros y otra los objetos y los sucesos que vemos en los telescopios sucede que pasaron hace millones de años el tiempo que tarda en llegar la luz que nos trae esa imagen si esto es así cómo podemos calcular el origen de los de los sucesos o eventos si tendrían que haber pasado millones de años luz para que los pudiéramos ver o sea como que no como que siento que hay contradicción en ambas cosas muy bien la persona hace dos preguntas una es cómo podemos saber la forma de la vía láctea si estamos metidos en ella entonces básicamente él dice si nosotros somos un pedazo de esta región del pastel y estamos metidos en el pastel cómo podemos saber su forma hay dos maneras una es viendo otros pasteles si hay un montón de pasteles diferentes aunque nosotros seamos parte del pastel podemos imaginarnos como somos es como un bebé ahorita voy con la tuya un bebé ve a otras personas o otros niños se imagina cómo es él así es que esa es una manera la otra es utilizar ondas de radio aquí adentro funciona tu celular perfectamente porque las ondas atraviesan nosotros podemos ver regiones distintas de nuestra galaxia a través de las ondas de radio que puede llegar hasta donde estamos y de esta manera podemos mapear la forma de nuestra galaxia la segunda pregunta que hace tiene que ver sobre cómo la luz de las estrellas tarda en llegar hasta nosotros es decir si la luz de ustedes tardara tiempo en llegar hasta donde yo estoy si tu luz tardara 15 años en llegar hasta donde yo estoy pues yo vería un bebé ¿verdad? y si tu luz tardara 100 años en llegar hasta donde yo estoy pues vería tus bisabuelos aquí en despoblado haciendo quien sabe qué y si su luz tardara 70 millones de años en llegar pues con todo respeto vería una dinosauria y usted me vería mi dinosauria es decir si yo los pudiera ver a ellos como fueron como fueron como fueron pues yo vería la historia de la ciudad de México desplegada ante mis ojos ¿verdad? vería a los habitantes de hace 20 años y de hace 100 y vería a los cuicuicas huyendo de por qué hizo erupción el volcán y vería a los primeros seres que habitaron la tierra etcétera es decir yo podría ver la evolución lo mismo sucede con las galaxias yo veo galaxias cercanas y las veo como eran recientes y después unas que están más lejos como eran antes y unas más lejos como eran antes y unas más lejos las veo muy chiquitas amorfas es decir las galaxias más cercanas eran pequeñitas nuevecitas que se fueron juntando para hacer galaxias cada vez más grandes hasta formar enormes galaxias espirales como la nuestra es decir al ver hacia el lugares más distantes del universo yo volviendo al pasado y puedo ver la evolución del universo ante mis ojos ¿sí? ¿le contesté? esto bueno queríamos perdón doctora mejor terminar con la presentación y luego las preguntas porque vemos que son de diversa índole nos seguimos con el tema y le sugerimos esperar a que la doctora termine su exposición para hacer las preguntas breves por favor gracias y así termino básicamente hay agua en estos mundos líquida y emerge por las grietas aquí se ve una de las grietas de de uno de estos mundos y lo mismo sucede con Europa Europa eso que vemos aquí son glaciares que están en la superficie y como ven no hay cráteres de impacto porque si llega un impacto de un meteorito inmediatamente surge agua y sella la superficie y se cubre de hielo bueno pues se piensa explorar estos mundos a futuro como les había dicho pues yo creo que si nos podemos hacer las preguntas de la gente porque ya llevo casi una hora hablando que barbaridad si si lo que usted diga doctor muy bien vamos a las preguntas nos permiten a que lleve el micrófono para que podamos escucharlo todos déjenme darle las gracias gracias al instituto astronomía y a ustedes por haber venido aquí hay libros aquí hay libros para la gente de afuera libros y dulces para los de afuera y bueno gracias por venir y que la pues y que la ciencia es dulce bueno ahora sí la señorita de rojo buenas noches julieta muchas gracias por la exposición estuvo interesante gracias y mi pregunta es con respecto a los núcleos de los planetas porque en los planetas rocosos existen núcleos calientes y en los planetas gaseosos son fríos no necesariamente la tierra está fundida por el decaimiento radioactivo de los elementos es decir cuando se forman los mundos se forman porque se unen diferentes fragmentos y van creciendo cuando si yo amarro una piedra un hilo y dejo caer la piedra y dejo que el hilo pase por mis dedos se siente caliente verdad porque la gravedad se transforma en energía térmica en calor cuando los planetas se formaron estaban fundidos porque colisionaban los mundos y se calentaron es decir la tierra nació fundida y por eso las partes más densas fueron al centro y tiene un núcleo de roca y las rocas están estratificadas de lo más denso menos denso menos denso y en la superficie están las rocas más livianas y después el agua y la atmósfera así es que la tierra y otros mundos nacieron fundidos y calientes se van enfriando mundos pequeños como la luna ya se enfriaron totalmente pero mundos como la tierra siguen fundidos por el decaimiento de los elementos radioactivos del interior elementos como el uranio se están fragmentando producen calor y mantienen fundido nuestro mundo así es que los lugares donde hay metales en el núcleo pueden seguir fundidos ¿el núcleo es caliente o es frío? podría estar igual de caliente que la tierra porque tiene la misma composición química de la tierra pero es muy pequeñito es 317 veces más pequeño que el mundo en general tenemos otra pregunta hola doctora muchas buenas noches mi pregunta va relacionada a la formación de los planetas comentaba que los más internos son rocosos mientras los más externos son gaseosos ¿qué pasa entonces con Plutón? o sea ¿chocó y se fue hasta allá o llegó de afuera y quedó atrapado? o está hecho básicamente de hielo y rocas sí podría ser por eso chocaron ahí y por ahí hay un montón de mundos muy parecidos a Plutón con hielos en la superficie y hielos de muchas maneras glaciares raros estructuras de hielo diferentes a las que se conocen en la tierra si ahora hay un movimiento grande la gente quiere regresar a Plutón a ser planeta porque ha resultado ser súper interesante en un momento tenemos alguna pregunta en el otro auditorio Brenda bueno creo que no están preparados todavía aquí tenemos una pregunta más buenas noches doctora primeramente muchísimas gracias la plática estuvo muy interesante y didáctica dos preguntas bueno respecto a nuestro satélite la luna cuando los astronautas fueron en 1969 dejaron instrumentos y gracias a estos instrumentos pudo comprobar que la luna se está alejando de la tierra son centímetros al año pero se está alejando entonces así como existe la captura de satélites también existe el escape de satélites y si es así a qué se debe esto qué es lo que lo causa fíjate que supe algún día ya se me olvidó tú te acuerdas por qué chico creo que está perdiendo energía por las fuerzas de marea de la tierra con la luna entonces está cambiando la velocidad de la luna y por eso está alejando si los escuchamos podemos hacer preguntas sí por favor Brenda ok gracias hola Julieta este auditorio está llenísimo y voy a pretender hacer la misma dinámica que haces tú aventándoles los libros y los dulces pero antes me ayudan a prender la luz por favor me ayudan a prender la luz para que nos vean esta es la pregunta aquí está la pregunta este doctora yo me pregunto por qué los planetas dentro del sistema solar están acomodados se podría decir sobre un plano en vez de estar caóticos en distintos puntos ah porque están girando están girando si yo este fuera mi faldita y me pongo a girar se aplana así es que como está girando el sistema como está girando el sistema solar pues se hace un sistema planazo y de origen la luna perdón de origen la nube donde se formó el sistema solar estaba girando y por eso se aplana y por eso los los anillos son planos el sistema solar es plano y esto pone en duda que los mundos que están ligeramente inclinados tal vez sufren algún tipo de colisión y por eso tienen nota de distribución si adelante por favor Brenda alguna otra pregunta ya una pregunta si dos ok adelante doctora buenas noches doctora buenas noches hola mi pregunta es el el conejo de la luna es el choque el choque de muchos meteoritos porque alguna vez escuche que era fue una laguna y con lo que nos acaba de decir que los cráteres son choques este es el conjunto de muchos choques o fue una laguna no es es lava los volcanes de la luna no son como los de la tierra sino son se forman se formaron grietas en la superficie aquí está verdad se formaron grietas en la superficie de la luna por estas grietas emergió la luna la luna tenía una corteza similar a la de la tierra y hubo impactos de meteorito algunos muy fuertes que dejaron llanos inmensos la luna tuvo cuasteaduras y emergió la lava del interior y rellenó las planicias las partes oscuras de la luna son lavas solidificadas si te fijas tienen el mismo color que las rocas de lava que están aquí afuerita del instituto porque son de origen volcánico así es que las partes oscuras son lavas endurecidas las partes más blancas son montañas ricas en calcio y aluminio y por eso están de color más blanco y los cráteres de impacto en las regiones más antiguas son hay muchos más cráteres y en las regiones más jóvenes pues hay menos cráteres Brenda ¿te parece si hacemos una pregunta de este lado? Sí, por supuesto Ok ¿Alguien? A ver aquí tenemos un chiquito Bueno yo tengo varias preguntas pero ahorita le voy a preguntar una ¿hay alguna posibilidad de que exista materia orgánica en lo que son las lunas con agua? Por supuesto que sí y se ha descubierto materia orgánica en esas lunas y por eso las hace tan interesantes ¿te imaginas la sorpresa cuando las ondas sobrevolaron a Encélado y encontraron materia orgánica? Pensaron luego pues aquí puede haber algún tipo de vida primitiva en las profundidades de los océanos terrestres hay chimeneas hidrotermales y hay ecosistemas donde crecen un montón de bacterias y de animales que viven a expensas de esa energía geotérmica y lo mismo podría pasar tanto en Europa como en Encélado ¿había una más acá? Hay un compañero del instituto ¡qué bien! ¡qué alegría que me preguntes algo! Gracias Buenas noches doctora muchas felicidades por su charla muy interesante yo tengo una duda siempre la he tenido ¿por qué siempre vemos el mismo lado de la luna? Ese es A ver tú puedes ser la señorita Tierra por favor ya no tengo nada para premiarlos así es que se van a ir sin premio entonces por un momento ponte aquí todos están acá vamos a suponer que ellos son las estrellas hay muchas estrellas si tú das vueltas así pues ellos siempre ven tu misma cara ¿verdad? porque no estás girando sobre tu eje en cambio si das vueltas sobre tu eje pues ellos ven las estrellas ven tu espalda tus brazos y todo y todo tu cuerpo ahora vamos a ver cómo se mueve la luna aquí está la señorita Tierra y tú eres la luna si giraras en torno de ella sin rotar pues ella vería tu cara tu lado tu espalda pero las estrellas siempre verían tu frente porque no estás girando sobre tu eje solo estás rotando alrededor de de la luna si giraras pues la luna también perdón la tierra vería en tu lado cómo se mueve la luna alrededor de la tierra siempre le ve la misma cara entonces tú estás girando al mismo tiempo que rotas por eso las estrellas si ven tu lado ven tu espalda porque estás girando al mismo tiempo que rotas y por eso la tierra siempre ve tu misma cara pero las estrellas si te ven todo porque estás girando y rotando están en sincronía muchas gracias muy interesante muy difícil ah no sí tienes razón está está muy preocupada por el grado de dificultad de lo que tuvo que hacer por favor Brenda alguna otra pregunta de qué lado un globo por tu esfuerzo sí tenemos unas tres la liga de estrellas también aquí ok hola buenas noches yo tengo ok mi pregunta es hablo sobre el hecho de que al tener dos cuerpos este digamos que hay un tirón gravitacional que hace que algunas algunos satélites este se calienten entonces yo tenía la duda de qué pasa digamos en los sistemas estelares donde hay dos estrellas qué pasa con las órbitas y bueno como qué pasaría si por ejemplo se supone que si Júpiter hubiera tenido más más masa hubiera podido ser otra estrella entonces qué hubiera pasado si Júpiter se hubiera convertido en otra estrella y nuestro sistema solar fuera de de dos estrellas muy bien dos preguntas primero voy a contestar la segunda bueno no sé dónde está la luz verde pero voy a poner para acá es posible que Júpiter haya estado muy caliente cuando su formación y fue una estrella tal vez sin reacciones termonucleares pero sí lo suficientemente caliente para influenciar en los satélites que tiene cerca y es un mundo de roca perdió todos sus hielos y está muy cerca de Júpiter es decir que el calor de Júpiter evaporó los hielos de ello en cambio Europa Ganímedes y Calixto tienen hielos es decir estaban más lejos de Júpiter y él no pudo evaporar sus hielos así es que Júpiter pudo haber sido un mundo muy caliente cuando se formó y ahora se enfrió es decir estuvo en el límite de ser una estrella ¿qué pasa con las estrellas dobles? pues pasa un montón de cosas hay estrellas que transfieren materia de una a la otra por ejemplo hay unas explosiones de estrellas que se llaman supernovas de tipo 1A donde una estrella muy grande le está arrojando materia a una estrella compacta y arroja tanta materia que en la superficie de la estrella compacta se producen reacciones termonucleares y explosiones así es que hay todo tipo de cosas estrellas que simplemente transfieren una materia a la otra y se vuelven estrellas muy parecidas o estrellas que están muy alejadas unas de otras y no nada más se están girando una en torno del auto ahora las estrellas dobles son sumamente importantes por lo siguiente pasa porque es la manera que tenemos de conocerlas vamos a suponer que yo soy una estrella bueno mejor que ella sea la estrella es una bellísima estrella pero la vemos como un puntito de luz pero no sabemos cuál es su tamaño pero si yo soy otra estrella y paso delante y la eclipso midiendo mi velocidad y el tiempo del eclipse pues puedo saber cuál es su tamaño ¿verdad? así es que sirven para saber los tamaños de las estrellas dependiendo cómo giren una en torno de la otra se puede saber la masa de la estrella no sólo eso vamos a suponer que ahora sí porque yo ahorita te que yo soy una estrella solitaria pues voy por el universo pero qué tal si me toco con otra estrella pues inmediatamente entramos en interacción ¿verdad? es decir una estrella perturba a la otra así es que si yo veo que una estrella en lugar de ir derechita está perturbada por la otra pues es porque tiene una compañera y así es que si vemos que una estrella en lugar de irse moviendo derechita se va moviendo de manera ondulante es que hay una compañera que le está jalando de un lado hacia otro y esa estrella la puedo observar y descubrir tiene compañeras ya sea estrellas muy pequeñas o otros mundos y de esta manera se han descubierto los miles de planetas extrasolares viendo cómo una estrella perturba a la otra muchas gracias señor este vamos a ver ya con las tres últimas preguntas porque parece que algunos quieren la firma de la doctora en sus libros y la doctora tiene ya un poquito de poco tiempo entonces nada más tres preguntas más vamos allá al otro auditorio por favor buenas noches doctora una pregunta en base al tema de los planetas fuera del sistema solar en otras estrellas se ha encontrado exoplanetas que giran alrededor de otras estrellas la pregunta es cómo cómo perturba eso el modelo del sistema planetario de que hay planetas que los planetas rojos están más cercanos al sol y los y los gobiernos estás hablando de exoplanetas un poco más fuerte por favor más cerca del micrófono a tu boca mi pregunta es los exoplanetas que encontramos en otras estrellas cómo se puede explicar eso en contraria al modelo que se tiene estándar del sistema solar y si hay posibilidad de encontrar satélites en estos tipos de exoplanetas a él lo que pregunta es les acabo de decir que alrededor de otras estrellas se han encontrado planetas miles al menos cinco se parecen mucho a la tierra y lo que él pregunta es si algunos de estos planetas podrían tener satélites pues no sabemos si satélites porque son muy débiles y todas para encontrar el tamaño de los satélites y de los planetas tienen que pasar delante de la estrella y ver como opaca su luz y de esta manera podemos saber su tamaño si tienen atmósfera no hemos encontrado satélites pero hemos encontrado mundos con anillos si en lugar de que el mundito pasa pasa un mundo con un anillo eclipsa la estrella se han encontrado Júpiteres que son doscientas veces más grande que el nuestro es decir si Júpiter fuera de este tamaño estos los anillos de estos mundos serían más grandes que mis brazos extendidos así es que si hay mundos con anillos es probable que también tengan satélites porque estos anillos los se forman con satélites pulverizados pero todavía no se han descubierto directamente a ver de que lado que no he pasado por allá voy con el micro acá tenemos una dama no entiende la broma de aquí tenemos una persona doctora buenas noches doctora muchas gracias por su charla mi duda es en relación a la presentación mostró unas fotografías de Europa y de las estaba hablando de las grietas y mi duda es a qué se debe el color como rojizo de las grietas no sé es muy buena tu pregunta no sé yo me imagino que son compuestos azufrados que vienen del interior pero no tengo ni la menor idea gracias por la pregunta qué bueno qué piensas una última pregunta al final te quedas y te doy un libro una última pregunta en el auditorio de allá y otra última acá de acuerdo viene la última bueno vamos con la de este lado doctora escoja usted porque hay muchas no puedo a ver dónde fue un chico de blusa verde con con chaleco el chaleco verde ok muy bien verde con con negro no ahí ya está bueno buenas tardes buenas noches mejor dicho muchas gracias por la plática y por estar aquí y informando a todo mundo mi pregunta era siguiente por qué la diferencia por ejemplo de tamaños de planetas ya sean cercanos al sistema solar y a los más lejanos ya sea como Júpiter Saturno y ya pues Saturno o sea son muchísimo más grandes que los del lo que están dentro del cinturón asteroides esa es mi pregunta sí el sistema solar se formó dentro de una nube de gas y de por y los mundos fueron aglomerando materia de esta nube de gas y de por los que se formaron cerca del sol aunque capturaron gases que era lo lo que más había lo que más había en esta nube original era hidrógeno y helio los perdieron porque el calor intenso del sol evaporó esas sustancias y por eso son mundos de roca todos son piedras en cambio los mundos que se formaron más lejos se formaron de los compuestos originales de la nube además aglomeraron más sustancias y por eso son más grandes o sea no evaporaron las sustancias volátiles no son mundos de roca sino de aire y de hielo muchas gracias doctora ¿están lista la última pregunta en el auditorio? bueno pues buenas noches el día de mañana se va a enviar una sonda para investigar acerca del sol ¿cuál es su opinión acerca de eso? ¿qué cree que bueno qué espera de la sonda? pues sorpresas como todo lo que pasa en la astronomía uno le hace preguntas a la naturaleza y la naturaleza contesta más de lo que uno esperaba el sol es un mundo muy interesante no conocemos bien la estructura magnética del sol no entendemos bien como esta superficie que parece un mole hirviendo con explosiones funciona y creo que al acercarnos vamos a poder entender mejor la atmósfera del sol que podemos ver más la atmósfera extendida muy bien muchísimas gracias doctora un gran aplauso por favor por su profesor ahora una pequeña sorpresa debajo de algunos de sus asientos hay un probable regalo solo en algunos pero puede ser el suyo diríjanse al encontrar su regalo con las personas que estarán acá afuera para ver que les toca y acá déjenme preguntarle a la doctora dónde va a firmar los libros y nos ponemos de acuerdo ok denos un momento y si se quieren acercar a esta mesa para la firma de libros se lo hagan una hagan una fila en orden por favor a ver pero fórmense por favor no hagamos bola aquí